Estamos con Susana Zingoni, aquí reunidos con parte de la Comisión de la Fiesta de la Corvina. Y bueno, Susana, contame, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está hoy la fiesta? Bien, trabajando. Por ahora trabajando mucho para la 43ª edición en noviembre. ¿Y cómo se va preparando? ¿Qué es las expectativas que hay? ¿Cómo lo ven la gente? Bueno, las expectativas nuestras, somos optimistas y bueno, siempre son buenas. A pesar de los momentos que estamos pasando hoy por hoy, bueno, la intención es, la fiesta se va a hacer. Por eso estamos trabajando durante todo el año. Ahora tenemos una peña en septiembre, ya hicimos 6 eventos durante el año y bueno, la gente nos está respondiendo y esperamos que así sigan, que nos sigan apoyando como hasta ahora, ya sea los vecinos, los comerciantes y sobre todo lo que estamos pidiendo es ayuda, que nos ayuden porque bueno, como te dije recién, son momentos difíciles y nosotros queremos hacer la fiesta, la Comisión quiere hacer la fiesta, pero también necesitamos de la ayuda de la gente. ¿Y para que la gente ayude, qué días se reúnen, qué días se puede arrimar la gente a la Comisión? Los días jueves nos reunimos en la calle Melongil 79 a partir de las 20 horas, así que bueno, todos los jueves, aquella institución o vecino que se quiera acercar a colaborar, a darnos ideas, lo puede hacer. Bueno, esperemos que la gente acuda, ¿no es cierto? Aquí, por lo menos, para estar un rato entre amigos, porque realmente la Comisión es una comisión de gente amiga, de juventud, muy linda. Totalmente abierta, se pueden acercar, es lo que esperamos nosotros, así que están todos invitados. Y bueno, y desde ya aprovecho la oportunidad para invitar a la gente el domingo 16 de septiembre que hacemos una peña con la actuación de Adrián Maggi en el Rodríguez. Muy bien, ahí vamos a estar. De las 12 del mediodía, así que bueno, nos esperamos a todos a que 30 pesos. 30 pesos, ¡ah! Baratito. Bueno, muy accesible. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.